Escorpio, mira, es duro decirlo, pero realmente es ese ex el que va a tener ahora que llorar. Porque estoy viendo que de acuerdo al comportamiento que hubo con esa persona y contigo, como que tú dijiste, hasta aquí nos trajo el río, basta. Ya como que tú te decidiste a que ya no más. Entonces pareciera ser que esta persona va a regresar, lógicamente, si se ve regresando, pero como que tú le das un espacio, pero en la primera de cambio entrando esa persona y tú saliendo. De una manera literal, yo no sé de qué forma, pero así lo estoy visualizando. Entonces, por favor, mira el video para que te des cuenta de lo que estoy hablando. Y aquí te traje tu conjuro para atraer el amor verdadero. Así que, corre el video. Hola, hola, mi querido y adorado Escorpio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver qué nos dicen las cartas del tarot para contigo. Vamos a ver qué nos dicen, de qué nos están hablando, de qué, a quién podrán estar hablándole. A alguien que espera un pasado, alguien que necesita saber de esa personita especial, alguien que quiere saber algo en el presente con la persona que tiene ahorita, o para aquellos solteros que están esperando algo del futuro. Vamos, pues, entonces a ver qué nos dicen las cartas. Vamos, con mucho cariño, respeto y amor para contigo, mi querido y adorado Escorpio. Bueno, vamos, pues, aquí. Empezamos. Veamos qué nos dice esta carta. Uy, mira qué maravilla. Es una persona que, a pesar de los pesares, si está contigo, piensa que se ganó la lotería contigo, ¿no? Aunque no lo diga. Si es una persona que te está conociendo, siente que eres lo máximo, que podrías ser tú el amor verdadero. Y si es una persona del pasado, está sintiendo y está pensando que fuiste lo mejor que pasó por su vida, lo maravilloso de ti, como la canción de Elvis Presley, lo maravilloso de ti. Así que veo acá que, de todas, todas, es una buena, muy buena carta para comenzar, mi querido Escorpio. Tú quieres dos cosas. Tú quieres o algo nuevo para tu vida, o quieres que esta persona venga como nueva. Tú quieres alguien que de verdad vuelva otra vez a tomar el control de la relación. Una persona que de verdad vuelva otra vez a ser parte de la familia, a ser cabeza de familia. Quieres que esa persona de verdad se centre, como debe ser, que ponga orden tanto en tu vida emocional o tu vida sentimental como en la vida de esa persona. En fin, tú quieres que esta persona venga a encargarse de nuevo de esta gran relación o de esta situación que ahorita ustedes pueden estar viviendo. Entonces, sí, hay posibilidades. Sí, puedo pensar también que es una persona que tú quieres alguien nuevo. Ya definitivamente ya no quieres, como decir, esa otra persona del pasado, sino querer algo nuevo para ti. Y esa persona que siente por ti, tiene mucho celos. Una persona que de verdad siente celos. Ay, ay, ay. Aquí no sé, pero aquí estoy viendo algo extraño. Aquí pareciera ser que estoy viendo como que esta persona te ve como alguien espectacular, como lo máximo, pero tiene ciertos celos. No quisiera como que nadie te mirara. Es una persona que quizás tiene alguna duda para contigo o ya siente que ya no va a haber otra oportunidad y siente que te ha perdido o te está perdiendo. No lo sé, porque quizás esta es la carta que me está hablando de que probablemente entonces tú quieres ahora algo nuevo o está llegando a tu vida o va a llegar a tu vida algo nuevo. Y que cuando esta persona nueva llegue a tu vida, ya será como un poco tarde quizás para esta persona, ¿no? Vamos a ver entonces qué otra cosa te quieren hablar, mi querido y adorado Scorpio. Se desvela una verdad. Mira, tres arcanos mayores seguiditos y con este son cinco arcanos que hay acá mayores. Mayores en todo caso, una tremenda lectura importante para ustedes, para ti sobre todo. Esta persona sí que quiere de nuevo otra vez arriesgarse. No hay ninguna duda. Pero tú estás quizás en otra onda. Lo advierto. Aquí estoy notando que sí, más de un escorpiano está ya, mira, ¿ves? Saliendo por otro lado. Sí, señor. Como decir, agarrando sus cachachá para irse. Y ahora esta persona, como quien dice, quedó, se quedó como novia de pueblo. Vestida y alborotada la persona. Así que veo acá que hay una gran realidad, algo que se desvela. Esta persona como que llega a saber una verdad. Como que, ay, ¿cómo te explico? Es que no quisiera, de verdad. No, porque yo sé que aquí también me ven los ex también. Y, pero yo estoy notando acá, mi querido Scorpio, perdona que lo diga, ¿no? Como que si en el momento es que esta persona quisiera llegar, ya tú vas de salida. Esta persona entrando y tú saliendo. Esta persona queriendo llegar a tu vida de nuevo y tú estás saliendo, ¿sabes? Así lo veo. Vamos, pues, aquí hay una gran decisión que esta persona va a tomar. Y se siente muy, pero muy segura de la decisión que va a tomar. También es verdad, ¿no? Estoy viendo que tiene una decisión muy importante que hacer esta persona. Y, de verdad, está muy segura de lo que va a hacer. Veo acá que todavía sigue, como que hubiese todavía, ¿cierto? Como que hubiese todavía, como, como todavía hay, hay alguna, alguna oportunidad. Le están diciendo a este ex que quizás todavía hay una oportunidad para volver. Pero yo lo veo tan difícil, aunque la reina de bastos lo diga. Pero yo veo esas cartas de verdad tan fuertes. Si es cierto, esta persona continúa otra vez en familia. Y esta persona, oye, te lo digo clarito. Esta persona es posible que vuelva otra vez a tu vida. Que vuelva y regrese a la casa. Que vuelva otra vez a estar contigo. Pero, como dije, esta persona entrando y tú como saliendo. Si esta persona no sabe trabajar muy bien este regreso y no sabe hacerlo con inteligencia propia, tú te le vas por la ventana. Por donde fuera te le vas. Porque es como decir, ya está bueno. Ya está fuerte. Ya está bueno. Ya me cansé. Como dice la canción, me cansé de rogarte. Me cansé de pedirte. O de pedirle que yo sin ella, de pena muero. Ya no supo escucharme. Ajá. Toda esa canción, toda esa letra, ¿no? Entonces, pudo haber sido eso. Que ahora, después de que tú le pediste, le rogaste, de buena onda. No es que te le vas a tirar al piso, ni te le vas a lamer los pies. No. Pero sí, como el nombre de ese amor que ustedes tenían, o de esa relación, o de esa familia que ustedes tenían, tú le pedías quizás a lo mejor que lo pensara. Y esta persona, de una manera u otra, no lo pensó. Ahora, fíjate lo que veo. Yo lo veo clarito. Yo cierro los ojos y veo, por un lado entrando esa persona y por el otro lado saliendo tú. Entonces, no sé qué pasa aquí. Si hay, si hay, ¿cómo digo? ¿Cómo te explico? Déjame, déjame buscar mejor las palabras para no confundir a nadie. Esta persona todavía tiene la oportunidad de hacerte quizás, de convencerte, o no de convencerte, no. Esa no es la palabra, ¿no? Para nada. A ti nadie te va a estar convenciendo de nada. Para demostrarte que todavía vale la pena el amor, podría haber una oportunidad. Pero si esta persona solamente, un poquito así nada más, que esta persona se equivoque, o que pele el pedal, como dicen en mi tierra, esta persona perdió todo. ¿Me estás entendiendo? Está como en la orilla del barranco. Está como esta carta. Esta persona está arriesgándose, y esta carta es de esa persona, se está arriesgando acá. Pero si pisa mal, se vino al fondo, se vino al vacío. Y eso es lo que esta persona tiene que cuidarse. Porque yo no veo, verdaderamente, como ese amor que tú puedas tener ahora por la persona, como que ya te valió, como que ya de verdad, uf, ya más de lo mismo, ¿no? Como que ya estás más aburrido, más aburrida que otra cosa, que una ostra. Como que siempre te sentiste más solo que la una. Como que tú estabas con esta persona, pero como si estuvieras solo o sola. Y ahora, ahora se están notando las secuelas de todo esto. Ahora, esta persona, aquí es donde realmente uno dice que ahí es donde se está recogiendo lo que se sembró. El que siembra tormentas recoge tempestades, ¿cierto? Es un dicho que hay, ¿no? Y esto es muy cierto. Y eso es que quizás lo que puede estar sucediendo acá. No voy a negar que van a haber momentos en que sí pueden estar juntos o, vamos a decir, en familia. Que a lo mejor tú le puedas dar una oportunidad, quizás. Pero, como decir, a la vuelta de cambio. El primer error, chiquitito, así, sales corriendo con maletito. Es más, ya tienes la maleta preparada, pues, a la hora de cualquier cosa te vas. Entonces, ya no es el mismo amor de antes. Ya tú no sientes el mismo calor, la misma pasión que tú tenías antes por esa persona. Y ahora esa persona deseando ahora entrar y conservar la familia. Cuando fue esa persona la que quizás deshizo esta familia. Vaya, pues, así son las cosas. Este es el verdadero karma. Así que estoy viendo, sí, está tomando una gran decisión esa persona. Definitiva, con muchísima fuerza. Pero, a quien yo veo, nanay, nanay. O, vamos a ver qué pasa. O, le voy a poner, le voy a poner a prueba. Eres tú. Así que, ahí te dejo yo con esa lectura, mi querido y adorado Scorpio. Vamos a ver cuántos arcanos mayores hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, ocho arcanos mayores. ¡Wow! Bastantes. Bueno, ya te dejé la lectura. Ya cumplí contigo, mi querido Scorpio. Y ahora te voy a dar el pequeño conjuro para atraer el amor verdadero. Lo escribes en tu mano. Bueno, fíjate, esto lo dice el maestro Manuel, porque ese es un maestro, ese es un libro que yo estoy, que estoy por, que me llegue. De verdad que lo, 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 lo encargué a España. Y después de que lo encargué, entonces lo vi que en Amazon estaba tan bien. Lo hubiera pedido, hubiera esperado, ¿no? Pero bueno, así son las cosas. Entonces está por llegar ese libro. Ya tiene más de un mes que lo pedí. Y él dice, ¿no?, que para atraer el amor verdadero, por ejemplo, tú te vas a una fiesta, una reunión, vas para tu trabajo, vas en el autobús, vas en el transmilenio, vas en un taxi, vas en tu carro, como fuere. Cuando tengas que salir. Entonces te escribes chiquitito, en tu mano, con tinta roja, togras, también, para no tenerlo en la mano, porque eso se ve un poquito como desagradable, ¿no? Tú lo puedes escribir en un papelito, así como lo tengo acá, y lo guardas en tu cartera, o lo tienes siempre a la mano cuando vayas a salir. Es decir, atrae el amor, esto es para atraer el amor verdadero. Lo dices tres veces, togras, 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 y ya el universo sabe con tu intención qué es lo que tú quieres lograr con esto. Ahí te dejo entonces mi querido y adorado Scorpio con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos vemos. Bye.